Hola que tal amigos de Youtube, no ande por acá les saluda su amigo SomaGamer en un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero pues te traigo lo que es esta super información super rápida, super importante que te pido, te suplico que compartas por ahí con todos tus amigos del Free Fire y pues por supuesto en Facebook, en Youtube, en todas las redes sociales en general y te estoy platicando por acá de lo que es la nueva colaboración de Free Fire por Anita así es, la cantante Anita está ingresando por acá a nuestro juego de que se va a tratar esta colaboración, pues prácticamente Garena Free Fire estará lanzando lo que es un nuevo personaje, un nuevo personaje que será llamado la patrona, la señora la gran patrona, si es mis amigos, cuando podría estar llegando, pues para la nueva actualización para los que se pregunten cuando estará llegando la nueva actualización la nueva actualización de manera 100% rápida por acá con el tío SomaGamer el único que te trae lo que es la mejor información y rapidita, muy pero muy rápido por eso activa las notificaciones mi amigo y suscríbete, es en 20 días en 20 días tendremos lo que es la nueva actualización, es decir, más o menos entre el 24 y el 25 de mayo llegará la nueva actualización, cuál es la habilidad de este nuevo personaje que se va a llamar Anita ah no mi amigo, se va a llamar la patrona de esta nueva colaboración según sabemos nosotros, pues que Garena Free Fire está haciendo una colaboración directa con ella ya que ella misma diseñó su personaje, creo yo, o diseñó su música no sé cómo está la cosa porque está en brasileño todo todavía pero prácticamente esta colaboración fue directa con ella tiene una habilidad que consiste en que funciona como una tienda de música mi amigo y que usa su música para rehabilitar personas esa es la primera interfaz que podemos nosotros visualizar por acá lanza un drop o un, pues un drone más que todo lanza un UAV como le llaman muchos hacia el enemigo más cercano que se encuentra a una distancia cabe resaltar que será frontal crean una explosión de sonido de 5 metros de diámetro que reduce la velocidad de movimiento y la velocidad de disparo todavía no sabemos si esta habilidad va a ser una habilidad activa o pasiva ni tampoco sabemos todavía lo que es el tiempo de enfriamiento pero por ahí otras personas estaban diciendo de que inmovilizaba bueno, esta especie de explosión inmovilizaba a los enemigos que estaban ahí, pero no creo, inmovilización no creo lo único que hará es lo que ya te dije si yo sé un poquito más acerca de esta colaboración pues obviamente te la traeré Soma Gamer, ¿por qué no me trae directamente la información como es? porque por el momento todavía todo se encuentra en archivos de juego crack, esta imagen ya es 100% oficial por parte de Garena Freire en la región de Freire Brasil puedes ir a chequear ahí en el Instagram o en el Facebook bueno, y fíjense que por lo que estuve indagando pues esta es la autora o la creadora de la canción de Envolver creo que se llama una que hizo un baile un poquito atrevido por ahí en un escenario no sé si ustedes recuerdan me imagino que ya con eso pues ya lo saben imagínense un emote con esos bailes de ella no, no lo sé crack déjame por favor acá abajo en los comentarios si lo sabías y pues por supuesto deja tu hermoso like y suscríbete mi hermano si quieres más contenido chau grame grame